Ja 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 Apura hombre Saluda para Yerick Yerick Salud salud Ya Baila hombre Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Si su añito es el cristal Si su añito es el cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Lo mismo que duro de más Porque jugaste conmigo Banda Dime que me equivoqué Dime que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Notarle ni nunca tendrás Ni perdón ni olvido Deja las cosas como están Que los dos hemos perdido Tú por no saberme Tú por no saberme amar Yo por haberte querido ¿Para qué quieres continuar? Si ya no será lo mismo Si su añito es el cristal Si su añito es el cristal Ya nada podrá unirlo Dime que me equivoqué Que le faltó a mi cariño Lo mismo que duro de más ¿Por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué Para anotarlo en mi libro Total ni nunca tendrás Ni perdón ni olvido Así Combinación Exacto No tengo cuna, mira No te equivoques ¿O no? Para Merisa Obvio, ¿no? Ellos son Para Francia Para Llure Fue el cumpleaños, Llure Nos vamos a Venezuela Le agarramos a Maduro Y le pegamos ¡Vaya! ¡Todo el abundo! ¡Todo el abundo!